Música Bueno pues estamos en el 12 días en este caso de encierro en toda España y en Lanzarote hoy hemos conocido el segundo fallecimiento por afectado, una persona mayor de 80 años, también británico en este caso que fue ingresado hace unos días en el hospital y después de pasar por la UCI pues no pudo superar la enfermedad del COVID-19 Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet vamos rápidamente con Don Pedro Martín Don Pedro, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Muy bien, van las cosas Bueno, viéndolo venir, atento a todas las noticias preocupado como se tiene que estar en esta situación y esperanzado porque... Dice Fernando Simón que la curva o la punta de la gráfica se aproxima pronto Lo que pasa es que hay curvas pero peligrosas Don Sergio Calleja, buenas tardes Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Usted cómo está, Don Pedro? Bueno, bien, bien, dentro de lo que cabe Muy atento Le deco muy buena salud, ¿no? Sí, sí, pero lo que me preocupa es la gente que no tiene salud pero no solo salud, sino que se está quedando sin un euro ante una situación realmente económica complicada nos tenemos que preocupar por la salud pero sobre todo por las personas que a partir de ya ya están empezando a pagar facturas de luz facturas de agua, alquiler y autónomos y autónomos que llegará por cierto el lunes y que este gobierno, por mucho que nos siga vendiendo milongas nos va a hacer pagar absolutamente a la mayoría de los autónomos la cuota para que ellos, y me parece bien la utilicen para intentar motivar el talegazo económico que nos vamos a llevar todos pero bueno, lo que no pueden hacer es intentar Autónomos, pequeñas y medianas empresas Sí, sí, lo que no pueden hacer es vendernos motos Vendernos motos no o sea, diga usted, mire, ustedes van a hacer el sacrificio y ustedes no nos vendan Van a hacer los sacrificados Los sacrificados y no nos vendan esto desde que les vamos a dejar avalar préstamos del banco porque el banco se va a reír de mí a la cara a la cara, o sea que yo por eso estoy preocupado, por la economía y también por la salud Efectivamente, bueno, en el caso de Lanzarote se elevan a 17 los contaminados con el COVID-19 con el coronavirus en cualquier caso son los mismos que ayer lo cual esto es una buena noticia y además de buena noticia tampoco hay que alarmarse porque es previsible y así lo advierte lo advierte la autoridad sanitaria que va a aumentar hasta dentro de 3, 4, 5 días como mínimo va a estar creciendo el número de contagiados vamos a ver si en Lanzarote crece lo menos posible pero es verdad que no pasa nada si crece el número en términos digamos porcentuales aceptables hay que desmentir Sergio no sé si a ti te ha llegado hay un audio que hoy desde las 12 del mediodía ha corrido como la pólvora lo cual está todo el mundo increíblemente con las redes sociales y sobre todo con el whatsapp crean alarma creando alarma porque me han llamado y me imagino que a ustedes también gente preocupada porque estaban diciendo en ese audio era se decía que era una sanitaria si una TS una TS que estaba precisamente en la en la planta de para entenderlo de contagiado entre comillas es la planta antigua de cirugía que se transformó por cierto gracias a que el gerente tuvo la la prevención de hacerlo mucho antes de que hubiera la que tiene que ser la planta de hemodinámica efectivamente y creo que hay 24 camas bueno la ha preparado él la preparó cuando en las otras no había ni siquiera un caso la tenía ya preparada igual que la gerencia también antes de que hubiera ningún caso ya teníamos la maquinita famosa del test que es verdad que ahora tiene problemas de suministro para los test para hacer los test para las pipetas famosas pero bueno pero por lo menos la máquina está aquí vamos a ver si empieza a funcionar también pero que decía ese vídeo no sé si tenemos ese audio todavía no tenemos ese audio pero tenemos a Pedro Martín que creo que si lo ha oído si yo lo he oído el audio a grosso modo decía que no que no le hagamos caso a la información que se está advirtiendo por parte de la autoridad sanitaria de la gerencia bueno aparte de que ponía mal al gerente que no pasaba prácticamente por el hospital otra mentira lo sé porque suelo llamarlo todos los días no me da datos pero sé que está en el hospital y en el mismo vídeo que también se hizo circular ayer estaba precisamente en su despacho y que le llevó a todos los sanitarios pero decía que no es verdad que hayan pues 17 personas en esa planta o 14 o 12 porque no están todas en la misma planta sino que está la planta esa estaba llena de personas con coronavirus y que lo que nos están diciendo es mentira y que hay muchísimo contagio a grosso modo mira está facilísimo en el caso de que sea una trabajadora de ese hospital está facilísimo localizarla ha generado una alarma innecesaria y yo yo soy el gerente y lo pongo en manos de la policía para que investigue rápidamente de quien se trata porque de tratarse de una trabajadora está facilísimo localizarla le metía una denuncia le pegamos una denuncia porque realmente lo que está generando es polémica igual que a ti nos ha llegado a la mayoría de los medios de comunicación este audio pero no solo a los medios de comunicación le ha llegado a mucha parte de la población esto se hace con este tipo de actos se castiga la justicia tiene que castigarlo para dar ejemplo y que no vuelvan a hacerlo porque está muy de moda esto de grabar si por cierto muy valiente dice no no es que si no me persiguen no no si usted cree que esa situación se está dando vaya usted y denuncie pero no me cuente la milonga que me cuenta porque hay un montón de gente hay muchísima gente o ponga su cara como han hecho los sanitarios poniendo su cara y bueno y después ya las consecuencias podrán producirse es que a veces yo sé que lo hacen algunos porque creen que ayudan pero yo creo que en este caso no es por ayudar alguien no cree que ayudan aquí toques de maldad pero también porque hay mucha ignorancia aquí un toque de maldad realmente la intención de esta mujer era que se que realmente se llenaran las redes sociales con este o al menos los whatsapp para alarmar al personal por eso yo soy el gerente y lo pongo bajo la investigación de la policía que es facilísimo localizar en el caso que se trate de una de una persona que trabaja allí facilísimo se la lleva a los juzgados y se le denuncia la fuente del Ancelot Digital lo pueden leer ahora mismo en una última hora fuente del Ancelot Digital en este caso ya han llamado al hospital o le han dado información directa de la gerencia y dicen que es falso que la planta de coronavirus esté desbordada ni mucho menos en este momento los datos oficiales oiga es que si usted no cree en los datos oficiales porque yo creo que ha habido una transparencia total por parte al menos de la gerencia de este hospital ha habido siempre una transparencia más allá de que ha tenido muchas trabas precisamente porque la consejería de sanidad sí que estaba poniendo alguna que otra traba para que se diera información y recuerda ayer que el doctor Becerra que está siendo crítico en algunos aspectos te decía concretamente qué personas o cuántas personas habían en una planta de esta en la parte donde se están haciendo los análisis etcétera etcétera está claro y con claridad y está siendo crítico y a claridad y Becerra es un hombre crítico en general pero bueno pero lo que quiere decir para que la gente sepa los datos reales en esa planta preparada antes de que hubiera un solo caso en lanzarote pasó tres o cuatro semanas sin que hubiera ningún caso que no ingresó nada el primero que ingresó fue precisamente el primer el primero que murió que fue el otro día ese fue el primero que se ingresó en esa planta y hoy ha muerto un británico y hoy ha muerto un británico 80 años son gente residente en lanzarote que ya tienen patologías previas importantes y finalmente por mala suerte cogen el virus lo cogen muy debilitado y es muy complicado sacarlo adelante bien digo que lo que hay en la planta especial especialmente creada para llevar a los contagiados es decir a los que den positivo y también esa es la queja por eso esta mujer está diciendo a los sospechosos que estén con síntomas claros y evidentes y además porque están mal aunque a veces no tienen a los menos no lo tienen pero como están tan mal pues lo meten ahí porque peor sería meterlo en el resto de habitaciones del hospital porque puede contagiar a otros y de todas maneras creo que también hace falta aclarar que todo el que tiene coronavirus no tiene por qué estar ingresado en el hospital solo si tiene complicaciones si no te mandan para tu casa te aíslan y ya está por eso solo hay 7 hay 17 parece que estamos aquí hay 17 pues de los 17 solo hay 7 10 lo están pasando en sus casas muchos de ellos sanitarios por cierto en los próximos días aumentará hay personas que plantean y es lógico que plantean quiero decir que ya deja de ser noticia esto entre comillas que no nos hagan al menos que sé que hay coronavirus ya es lógico está todo infectado todas las personas a lo largo de ancho menos la graciosa en Canarias casi todos los lugares pues hay gente con coronavirus me planteaban en una llamada yo creo que tiene cierta razón lo que pasa que no sé si es legal o no que se pueda dar a conocer a algunos de las personas que tienen el coronavirus digamos que están ingresadas para que a su vez personas que hayan tenido contacto con esas personas puedan también aislarse creo que legalmente no sé si se puede en principio el hospital no puede facilitar no puede facilitar y después hombre hoy el rey por ejemplo no dejaron que la gente fotografiara por la imagen de ellos no del rey no del rey no 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 y después otro de los de los asuntos que me planteaban esta mañana personas que viven en la graciosa esta mañana hablamos con el alcalde Osvaldo Betancourt la graciosa es un lugar donde todavía no se ha detectado ningún caso de coronavirus pero si es cierto que se está moviendo parte de la ciudadanía que vienen a comprar a Lanzarote a la isla de Lanzarote y se preguntaban digo que si se puede evitar eso ¿no? y quién puede ordenar que se evite eso para evitar a su vez que llegue el virus a aquella isla tampoco tampoco sé si se puede evitar entiendo que no que el estado de alarma deja los movimientos que ha estipulado que se puedan hacer que es trasladarse para este caso yo hasta por egoísmo personal le diría a los gracioseros que compren ahí aunque sea un poco más caro hasta por ellos mismos sean egoístas y no salgan de la isla pues si está en un lugar privilegiado donde no hay ni un solo caso yo si hubiera tenido la suerte de quedarme bloqueado en la graciosa porque hubiera ido antes de que decretaran el estado de alarma aquí ustedes no me ven ni en pintura claro pues hay preocupación porque hay gente que bueno quiere hacer una compra más grande entiendo que le saldrá algo más barata y que se mueven y no son pocos los que lo hacen mira ya por fin la gente que es muy rápida la gente que nosotros tenemos ahí porque estamos trabajando también con muchas limitaciones estamos casi con la mitad de la plantilla y peor don Sergio apunta a las cosas no solo en este medio sino en todos los medios de comunicación de España está la cosa bastante bastante difícil vamos a oír ese audio que habíamos comentado de esta chica o de esta sanitaria presuntamente sanitaria que trabaja en el Molino Orosa y que ha denunciado la situación en que se encuentra la planta en este caso de contagio y permíteme simplemente para que la gente esté atento que no hay cosa peor escuchar una canaria haciéndose la fina y la peninsular que es realmente grotesco y este caso lo demuestra vamos a ver un trozo buenos días ¿qué pasa? ¿qué está pasando? los políticos los tienen amenazados a la sanidad de nuestra isla para que esto no salga a la luz y no volvernos locos obviamente soy un auxiliar de este hospital y trabajo más de 12 horas más de 12 horas señores junto con todos mis compañeros y sin nombrar al gerente que él sigue él está en su casa protegido bastante protegido claro en su casa no sale esto no es un bulo ni una broma no estoy vacilando ni nada estoy ya hasta el mismísimo bueno a mí me parece realmente lamentable incluso siendo verdad me hubiera parecido lamentable la forma en que se hace este tipo de denuncia pero encima siendo mentira como tú bien decía Sergio es que hay que cortar por los anos este tipo de cosas es que no se puede decir mentira no puede falsificar datos estamos hablando de cosas muy serias y además se está alarmando innecesariamente a muchas personas mayores sobre todo que están inquietas obviamente porque son grupos de riesgo se le está alarmando innecesariamente el hospital aparte de que hemos hablado hoy con la gerencia y bueno y nos han dicho que en cualquier caso está ahora mismo a la mitad pero reconozcame Pedro y Jorge que es facilísimo en el caso que sea un auxiliar es facilísimo ¿cuántas hay? las reúnes a todas las pones ahí a ver quién ha sido es fácil y se le da una denuncia a mi me extraña mucho yo no creo que trabajen en el hospital a mi me extraña mucho tú sabes que el hospital una planta está dividida no hay ninguna planta que sea solo para una cosa sola están compartimentadas si hubiera una planta entera en el hospital José Molina Rosa llena de personas contagiadas con el coronavirus estamos peor que Madrid estamos peor que Madrid ella lo que quiere decir es que también la entiende lo que quiere decir ella lo que quiere decir por eso para mí es la gravedad es que esa planta que tú antes decías que se había destinado eso no es ni una planta eso es simplemente un anexo un habitáculo que hay ahí un anexo donde caben 24 camas a ver el hospital tiene 3 plantas contándola del suelo no tiene más plantas bueno pues lo que es cierto es que ese habitáculo que se se adecuó para poder precisamente con buen criterio por parte de la gerencia del hospital de Lanzarote antes de que hubiera ningún caso ya tuvieron la previsión de dedicar una de las zonas que estaban destinadas para hacer la hemodinámica ¿le hiciera? no la hemodinámica la planta de monodinámica del futuro del futuro bueno pues como todavía no hay pues se ha aprovechado para meter ahí se arregló un par de habitaciones y tal y se puede poner ahí a los contagiados pero insisto son actualmente siete caben 24 y hay otros siete ocho que están ingresados porque son sospechosos todavía no tienen ni siquiera la respuesta del primer análisis de esos ocho a lo mejor quedan cuatro o cinco y algunos se quedan porque aunque no tenga el coronavirus pueden estar tener otras afecciones que se consideren que es para estar ingresados y no en sus casas porque como bien decía Antepedro la mayor parte de los que tienen contagio o sospechoso están en sus casas no tienen por qué estar porque están bien y entonces no tienen por qué estar si tienen alguna patología previa si tienen alguna complicación si no efectivamente y se hace un seguimiento vía telemática a esas personas se les hace un seguimiento ahora bien si lo que quiere decir esta señora o esta señorita es que las cosas se pueden hacer siempre mejor seguro porque por ejemplo ahora no hemos enterado ella misma la podría haber hecho mejor también porque no hemos enterado por ejemplo que España ha comprado no sé cuánto el diario del mundo saca esta información miles de test y no sé si lo compraron una tienda china o qué porque según la embajada española en China que es quien gestiona eso la propia embajada china en España le advierte que ustedes compraron donde no debían en un lugar que no era oficial y se la pegaron se la pegaron es cierto que son no es todo son siete mil pero hombre de hecho hay una comunicación oficial ya en este caso de China que asegura que España compró los test rápido defectuoso a una empresa sin licencia yo no sé si son test rápidos lo que sí sé es que lo compraron precipitadamente y por eso ocurre lo que ocurre cuando no se hacen bien las cosas bueno tenemos al que fuera presidente del gobierno de Canarias hasta hace un año en este caso don Fernando Clavijo buenas tardes don Fernando hola buenas tardes bueno Fernando no sé cómo estás viendo toda esta gestión de la crisis sanitaria que se ha originado tras el coronavirus parece que en Canarias por ejemplo ya se han tomado decisiones ayer conocimos por la noche que se había destituido en este caso a la consejera de sanidad bueno efectivamente nosotros habíamos ya advertido al presidente Víctor Torres que no se puede pedir unidad a la oposición responsabilidad lealtad y no tenerla dentro del seno del consejo de gobierno entonces yo creo que aunque haya sido tarde pues la decisión al final la ha tomado nosotros nuestra porque estábamos gobernando hace un año y somos un partido serio y riguroso lo que hemos querido es apoyar a las instituciones públicas en todo este trance pero vemos lo mismo que están viendo los ciudadanos y que ven ustedes en muchas ocasiones pues improvisación falta de previsión etcétera Fernando precisamente el gobierno ha nombrado el presidente ha nombrado Ángel Víctor Torres al señor Conrado que usted lo tuvo si no me equivoco director general de salud pública ¿no? sí, efectivamente nosotros decidimos en el mandato pasado que hay áreas que tienen que ser llevadas por profesionales que las cuotas políticas se pueden a lo mejor utilizar en otros departamentos pero hay cosas que son demasiado importantes por eso aportamos pues por un consejero totalmente independiente sin afiliación política que fue José Manuel Valcar y al frente del Servicio Canario de Salud estaba Conrado que es pues bueno pues director del Servicio Canario de Salud y una persona también un profesional de la gestión de reconocido prestigio yo creo que ese es un acierto total poner al frente a Conrado Mínguez desde luego que estoy convencido de que si hubiese estado al frente desde el principio de la legislatura pues las cosas se hubiesen hecho de otra manera el hecho de que hayan y ahora dejo a Sergio Calleja ya unos 800 infectados con el COVID-19 Fernando y 24 víctimas no sé si ha aumentado esto era al día de ayer ahora no sé si ha aumentado algunas más me imagino que sí ¿considera que está la situación realmente grave o en Canaria como nos decía ayer Amos García que está un poco el jefe de sección de que está llevando el tema de la Dirección General de Salud en esta crisis bueno Canaria está entre las comunidades donde está más contenido el virus porcentualmente estamos hablando es que no se han estado haciendo test ¿no? entonces yo no creo que esto sea una guerra de porcentajes ni de si hay más o menos contagiados el problema es cuántas personas fallecen ese es el verdadero problema a mi modo de ver por lo tanto no tenemos que justificar si estamos mejor o no porque tengamos un porcentaje menor o peor porque eso puede cambiar en 48 horas y en función del número de pruebas que se hagan yo creo que lo importante es salvar las vidas que el número de contagiados pues bueno habrá muchas personas que lo tendrán y que ni siquiera se darán cuenta y habrá otros que tendrán patologías complicaciones y que lo pasarán muy mal por lo tanto yo creo que estamos pues en manos de unos magníficos profesionales que lo están dando todo yo no reduciría esto a porcentajes para justificar o no una gestión yo creo que lo importante es que fallezcan el menor número de personas posibles y eso es lo que hay que contener y desde luego pues que apoyemos y le demos los instrumentos y el material necesario a los profesionales de la sanidad para que puedan desarrollar con seguridad su trabajo ¿no? Sergio Calleja por favor Fernando ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes Sergio era preguntarte varias cosas primero la preocupación evidentemente por los sanitarios también por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en referencia a esos test ¿no? es decir que pasen ellos los test pero vamos simplemente para ir descartando claramente y lo digo también por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado porque si no si siguen habiendo bajas aquí en Lanzarote ya hay en la policía nacional uno afectado por coronavirus pero esto provoca que a su vez 20 compañeros tengan que estar de baja yo no quiero ni pensar si ocurre algo y nos quedamos digamos debilitados en torno a este asunto ¿no? pero yo quiero preguntarte una cosa si comunidades autónomas como la valenciana o como la madrileña y creo que otras se han metido en el mercado internacional a comprar digamos productos tés mascarillas respiradores ¿te costa tipo de protección? ¿te costa que el gobierno de Canarias haya hecho eso o por el contrario depende de lo que de lo que se traiga digamos del gobierno central? yo creo que alguna compra ha intentado hacer creo que se escogió de entrar al camino de esperar por el estado y por las compras centralizadas y yo creo que efectivamente se ha evidenciado y además de demostrarse que efectivamente lo que han comprado no está malogado es un desastre de marca mayor y quizás a lo mejor ahí no se ha sido lo suficientemente rápido en situaciones de emergencia uno tiene que tomar medidas de emergencia es decir lo que no puedes es hacer lo mismo que cuando no hay una emergencia y por lo tanto creo que es importante que inclusive aunque se haya esperado se activen los mecanismos necesarios para poder adquirir el material porque esto previsiblemente va para largo y a lo mejor cuando llegue el invierno que la vacuna todos los profesionales hablan de que no estará antes de un año podemos tener otro brote y tiene que pillar preparados esto porque si no ya el daño primero estamos en la emergencia sanitaria pero es que cuando salgamos de ella que vamos a salir la realidad económica va a ser un desierto y eso va a generar también un grave daño en la sociedad Pedro Martín Don Fernando buenas tardes bueno yo primero antes que nada por la pregunta que le hacía Sergio me parece lamentable la actuación el otro día de los medios algunos medios de comunicación muy cercanos al gobierno esperando al avión que venía de Madrid como si fuéramos unos pañaguados como si aquí no hubiera la obligación misma como hay en Madrid o como hay en otro sitio me pareció bochornosa pero bueno haciendo un seguimiento hasta cuando aterrizaba le pregunto por el día después yo creo que la responsabilidad ya se pedirán por la pandemia cuando ya termine esto pero si la situación económica usted ha hecho mención ahora a esa situación yo creo que de crisis económica como nunca la hemos conocido por ejemplo el tema de la y usted que está ahora en Madrid el tema de liberar los fondos estos fondos que no se permite por la ley de racionalización del gasto o de estabilidad presupuestaria si hay alguna iniciativa para poder activarla y que las instituciones las más próximas por ejemplo ayuntamientos pero también cabildo y el gobierno de Canarias por ejemplo también utilice esos fondos bueno nosotros lo llevamos pidiendo desde el año 2017 y ahora se hace todavía más importante en Canarias son casi 1500 millones de euros lo que tienen los ayuntamientos en las cuentas corrientes sin poder utilizarlo ahora lo que hemos tenido es un parón en seco se ha producido una crisis de oferta y de demanda las recesiones anteriores eran crisis de oferta o crisis de demanda pero que se junten las dos no había ocurrido nunca esto es algo inédito por lo tanto necesitamos la intervención del sector público de manera contundente y en Canarias donde además pues nuestra economía es más vulnerable y el sector turístico no se va a recuperar este parón en seco cuando llegue y salgamos nosotros estará el Reino Unido estará los alemanes que son los principales países emisores nos va a costar mucho volver a poner en marcha el sector turístico por lo tanto necesitamos mucha inyección económica y solo hay tres sitios de donde puede venir el dinero primero del Estado y ahí tendrá que comprometerse y el gobierno de Canarias nos tendrá a su lado si reivindica el dinero que es de todos los canarios de la Unión Europea y luego el que puedan deudarse Canarias nosotros dejamos a la comunidad autónoma de Canarias como la más solvente de todo el Estado ahora es cuando tenemos que utilizar esa solvencia ese endeudamiento ese margen de maniobra para poder incentivar la obra pública para poder darle ayuda y arrope a los pequeños y medianos empresarios fíjese usted que la medida de los avales de los préstamos no sirve para los pequeños autónomos eso es para las grandes empresas y para el IBEX 35 y para los bancos para que el riesgo lo minimicen porque lo protege el Estado un 80% pero el pequeño autónomo no se va a endeudar ahora para pagar el IIC o las cotizaciones a la seguridad social por lo tanto ahí tiene que y yo creo que no se está pensando en eso se tiene que hacer un plan importante de recuperación Fernando tú lo acabas de decir y yo creo que es muy importante la mayor parte del tejido empresarial de Canarias y de casi toda España es precisamente lo conforman las pequeñas y medianas empresas y los autónomos el 92% Jorge el 92% por eso Fernando pero lo que yo entiendo también que usted de la oposición yo sé que no están ahora para fin en este momento no es para estar criticando pero algunos echamos de menos precisamente que la oposición le haga ver al gobierno que con estas medidas van a cerrar muchas empresas no van a poder subsistir ya son suficientes no es que es imposible mire el el presidente de la patronal de Tenerife José Carlos Francisco estuvo también el otro día aquí en la tertulia de café de periodista y él comentaba que estos datos que están dando de Canarias que solo va a haber 16 mil parados eso es un disparate que vamos a alcanzar cifras de 80 a 90 mil usted comparte ese escenario totalmente de acuerdo mire nosotros le hemos hecho llegar al presidente Torres lo que pasa es que lo hemos hecho con lealtad como creo que los tiempos requieren ahora mismo no requieren peleas políticas requieren soluciones nosotros le hemos hecho llegar 7 documentos con medidas al presidente Víctor Torres 7 documentos con medidas para el sector primario para la pesca para el pequeño y mediano empresario para las para las residencias de mayores que va a ser los próximos que van a empezar veremos que no a tener problemas de contagio le hemos hecho llegar 7 documentos lo hemos hecho de manera discreta y con corrección nos vamos a encontrar efectivamente mire en el sector turístico el 15% de la mano de obra aproximadamente es temporal es decir no es fija y eso son en torno a 47 mil puestos de trabajo todos esos van a desaparecer o sea que estamos hablando de cifras de 80 a 90 mil parados de aquí a final de año nos volveremos a meter en más de 300 mil parados en canarias y eso requiere medidas ahora porque si no las tomamos ahora el daño va a ser mejor o sea ahora mismo estamos cayendo o aprovechamos y tomamos medidas que amortiguan esa caída o el golpe va a ser mucho más duro y si es mucho más duro nos va a costar mucho más levantarnos y el daño a las familias el daño al empleo el daño a las pequeñas y medianas empresas va a ser mucho peor ustedes mismos lo tienen que estar viendo como medio de comunicación privada la publicidad se les tiene que haber ido a cero al 75 76 ayer ya hoy cayeron otros dos o tres grandes clientes llegaremos al 90 y tanto de caída yo así sí me gustaría porque al menos dos de las personas que estamos aquí sentados somos autónomos trabajamos en un medio de comunicación y la facturación ha sido cero así directamente pero lo que no entendemos es por qué nos invitan a que nos demos de baja cuando nosotros no queremos darnos de baja a mí a mí y a mi compañero Pedro yo pongo el ejemplo nuestro porque es el que más conozco pero sé que igual que nuestro son miles de autónomos que el lunes nos van a pasar 3 millones más un millón de empleados por esos autónomos nos pasan la cuota sabiendo que nos van a dejar en negativo o sea no se puede actuar de oficio y directamente no pasar esa cuota eso es lo que nosotros le hemos pedido las cotizaciones tienen que reducirse a cero los impuestos y las liquidaciones trimestrales tienen que reducirse a cero tiene que adaptarse las cuotas al IRPF a la nueva circunstancia económica y eso es lo que le hemos pedido entre otras cosas pero la pregunta es porque yo esto le ha llegado evidentemente por coalición canaria y por otros partidos pero por qué no quieren la pregunta es por qué no quieren por qué miran para otro lado por qué silban ¿cuál es el miedo Fernando? yo creo que ahora mismo el problema que ellos están mirando es que se les puede generar un descalabro en la caja de la seguridad social pero es que el descalabro va a ser mayor si se destruye el empleo nadie estamos diciendo que esta medida sea ya hasta final de año pero como mínimo tiene que ser por tres meses como mínimo y luego se analiza y se evalúa si tiene que prolongarse tres meses o más porque va a depender del tiempo que estemos con el confinamiento es que si miramos lo que ocurrió en China nos vamos a pegar 60 días en casa son dos meses son dos meses eso en una economía normal tardamos en recuperarlo un año como mínimo por lo tanto creo que están más pendientes de los ingresos del Estado que del daño que se le va a ocasionar el empleo y el tejido productivo ¿coincide usted con usted? por ejemplo ¿por qué no han tenido una medida de los alquileres? los alquileres por ejemplo ¿cuántos bares? ¿cuántas cafeterías? ¿cuántas tiendas? tienen que pagar el alquiler y van a estar cerrados tres meses ¿cómo van a pagar ese alquiler? son medidas que nosotros ya hemos propuesto igual que ha puesto usted una moratoria de hipoteca pues a las empresas ponganle un moratoria de alquiler o habilite una línea de crédito para pagar esos alquileres a tipo de interés cero ya bueno pues parece lo que sí es verdad es que hay mucha preocupación en los colectivos de pequeños y medianos empresarios y autónomos porque ven entre otras cosas Fernando no sé si coincide también con lo que nos dijo José Carlos Francisco el presidente de la COE de Tenerife de que el problema es que por mucho que se abran ahora se acabe la crisis pero si no llegan los turistas y se recupera la actividad económica a niveles de no digo al 100% pero por lo menos al 60-70% el resto de empresas por ejemplo en islas como Lanzarote es que todo el mundo vive del turismo es que aquí directa o indirectamente todo gira porque si no hay turismo no hay renta cares si no hay renta cares no hay talleres no se venden vehículos si no hay turismo pues el ocio y la restauración se merma y si no hay turismo y la gente está desempleada y no cobra el sueldo pues no va al supermercado no va a comprar o no compra la ropa o no renueva el vehículo o la lavadora esa es la realidad que tenemos por eso es importante de entrada meter estímulos por un lado por un lado a la inversión pública yo creo que ahora la inversión pública tiene que dar la talla en definitiva porque el turismo recuperar el turismo no va a depender tanto de nosotros va a depender de esos países emisores y de lo que tarden ellos en salir de la crisis del COVID-19 por eso mientras tanto es el Estado el que tiene que suplir ese margen de seis meses un año lo que sea y lo va a tener que suplir pues poniendo recursos económicos es que no hay otro pues Fernando muchas gracias de verdad por estos minutos con la audiencia de Lancelot Televisión aquí en Lancelot muchas gracias y bienvenido muchísimas gracias a ustedes un fuerte abrazo y mucho ánimo que a pesar de las dificultades están ahí informando públicamente de la sociedad de manera ser y rigurosa felicidades pues muchas gracias Fernando bueno pues es verdad mira la federación a veces hay que hablar también uno no suele hablar no es muy bueno que uno hable de sí mismo ¿no? pero es que el ejemplo cuando das tu ejemplo la gente lo entiende aunque no hace falta que lo entienda porque así no, 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 no pero digo que hoy la asociación de la prensa de Tenerife que es una de las pocas asociaciones hay que reconocer que en Canarias funciona porque el resto la verdad que funciona hasta incluso la Lanzarote funciona de aquella manera pero bueno la asociación de la prensa de Tenerife ha hecho un comunicado público pidiendo al gobierno central y al gobierno canaria que se tomen medidas específicas igual que se toman medidas específicas para muchos sectores que consideran esenciales pues con los medios de comunicación es que los medios de comunicación como tú has dicho van a facturar si no cero prácticamente cero prácticamente cero porque hoy toda la esta empresa pues por suerte tiene bastante publicidad para mantener toda esta estructura del grupo lo tiene que tener pero claro es que toda esa empresa de automóviles de alquiler de coches que no están facturando y que van a vender ahora no, no, que no han llamado y que van a vender directamente a Mijama y uno se muestra comprensivo hombre, y que van a hacer y que van a hacer por eso agradecemos a algunos que en cambio han querido mantener porque saben la importancia que tienen los medios de comunicación y han bajado a un mínimo pero por lo menos para hacer una muestra a ver si las cosas mejoran pero claro no van a aguantar también por mucho que quieran y tengan voluntad no podrán no podrán en este caso yo creo que digo que la asociación porque nos podemos quedar sin la mitad de los medios de comunicación y además podemos perder la industria audiovisual que tanto ha costado crear y oiga que se puede ver mermada hasta puntos extraordinarios y lo que decía Fernando Clavigo es que el desempleo va a estar en torno a los 80 o 90 mil vamos a estar en 300 mil parados en Canarias de los 700 800 mil trabajadores que hay pues vamos a tener 300 mil a finales de año vamos a llevar unos niveles sabes que la legislatura pasada también uno de los de los caballos de batalla era la creación de puestos de empleo pero sobre todo acabar o minimizar las tasas de pobreza que hay en Canarias por mucho que que se empeñen ahora incluso si hay implicación por parte de la administración pública yo mucho me temo que vamos a vamos a volvernos vamos a superar incluso para abajo y a peor la situación la peor situación que hemos podido yo creo que vivir todos en nuestras vidas de la situación tan desesperada y tan sangrante económicamente hablando la de sanitario porque lo estamos viendo que hemos vivido nunca algo impensable a mi me gustaría plantear Jorge y yo sé que el que plantea eres tú aquí pero como antes ustedes pueden plantear lo que quieran no pero simplemente antes se lo poníamos le damos el ejemplo a Fernando Clavijo del tema de la necesidad de que se haga antes no hay no hay suficiente no llegan pero ayer precisamente se alertaba por parte de algún miembro de las fuerzas y cuerpos del estado concretamente desde la policía nacional que efectivamente es decir con que un agente solo un agente de positivo que por cierto ya te lo es así y es información hay un agente de la policía nacional que ha dado positivo cosa que por otro lado es por desgracia muy habitual en otras comisarías pero aquí esto ha generado automáticamente que 20 de esos agentes que pudieran estar cerca de él que son más en realidad pero bueno como no hay TEA el problema es el siguiente nos dicen que según pasa el tiempo evidentemente la gente se desespera más cada vez sale o intenta salir más a la calle cada vez son más los casos de digo violencia digamos doméstica que existen dentro de hecho está confirmado que en estos días se ha habido varias denuncias pero pasa eso a que esto siga pasando así si no hay TEA para los sanitarios primero evidentemente pero si no hay TEA para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado cuando las bajas sean al 50 o al 60% que puede llegar imagínate y es que no quiero seguir contando porque simplemente hay que tener mucho cuidado con eso tenemos que ir a la policía porque me están diciendo que tenemos que ir hoy es jueves ¿no? hoy le están esperando en camario no tiene que pedirle por teléfono no puedo ir pero sé que siguen trabajando yo me voy a reservar porque si no se va a poner uno más gordo todavía de lo que está pero si el que quiera siguen atendiendo y creo que siguen con la misma promoción ¿no? con la misma promoción de tres ofertas usted puede pedir aunque sea por teléfono pero puede pedir tres y solo pagar dos ¿no? si pero mira como es acertado ahora pedir tú tres no pedir dos y que te den tres don Pedro aparte que hay que decir que a Mario hay que felicitarlo porque está llevando todos los días los pedidos para las personas las personas que lo necesitan en Arrecife en este caso en Arrecife también quería comentarle lo del tema de la gallina que es una tontería pero 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 después lo comentamos después de la publicidad dos minutos bueno estamos llamando a la alcaldesa de Arrecife habíamos quedado con ella pero quizás a lo mejor se nos atrasó mucho o se demoró mucho la entrevista que yo creo que era muy interesante con el expresidente del gobierno de Canarias como Fernando Clavijo que es senador recuerdo ahora es senador autonómico en este caso bueno pues se nos hace no sé si pero estamos llamando a ver si alguien del PP que nos puede estar viendo le den un toque a Astrid que le estamos esperando vamos a ver si podemos conectar en este caso con un doctor una persona que además siempre ha estado muy muy preocupada por todo lo que es el interés de los usuarios en defensa de los consumidores defensa de los consumidores en este caso me estoy refiriendo a Fernando Jiménez que es médico de familia o médico de primaria no sé cómo se dice exactamente en este caso en el consultorio médico de Teguise don Fernando muy buenas tardes don Jorge buenas tardes un saludo a la audiencia de Lancelot Televisión y Radio y a Sergio y a Pedro Martín que están por aquí también no los veo pero están en mi espíritu Sergio y Pedro un saludo un abrazo virtual para los dos don Fernando bueno mire hoy ha tenido que no le ha quedado más remedio que a la gerencia indirectamente desventir un rumor que una sanitaria presunta sanitaria hay que decirlo así había enviado un audio que ha corrido como la pólvora por las redes sociales en torno a que estaba deportada la sala que está preparada para acoger a los contagiados por el coronavirus realmente usted como sanitario cree que este tipo de denuncias así que se hacen pueden hacer mucho daño no es nada positivo también lo acababa de escuchar ya les he dicho a mis contactos que sonaba a bulo entre otras cosas porque los test no se están realizando y es imposible que nadie sepa exactamente cuántos números de personas con el COVID-19 están ahora mismo positivos de hecho Jorge sabrás que nuestra primera indicación desde el colegio de médicos y desde todos los ámbitos es que lleguen los test rápidos cuanto antes y que se hagan a todo el personal sanitario y sociosanitario que sea preciso para saber exactamente en qué condiciones estamos esta es nuestra principal denuncia si pero si se hacen los test con los que llegaron ahora de China la verdad que ha sido lamentable estamos tristes porque creíamos que era la única isla no capitalina que disponía de esos test y parece que nos han vendido gato por liebre efectivamente porque ahora por lo visto tienen una una credibilidad muy baja ¿no? esos test necesitaríamos que a la mayor brevedad lleguen los efectivos y los eficaces y desde luego es una pena que en Canarias que el 31 de enero ya sabíamos que había un caso positivo de COVID esos test reales y verdaderos no hubieran llegado a tiempo ya no sé si Pedro quería hacerle una pregunta yo me gustaría ver si se consigue por lo menos algún mensaje de esperanza Fernando en Lanzarote para la población que tenemos para el movimiento que ha habido para la apertura que ha habido hasta que se declaró el estado de alarma la situación más o menos es una de las más privilegiadas de Canarias ¿no? las cosas se han hecho aquí creo yo medianamente bien ¿no? eso parece también nos gustaría que nos desmintieran si las 5.000 mascarillas que la comunidad china trasladó al hospital pues están ahí y se están repartiendo eso sería una buena labor para quitar otro presunto bulo y también nos gusta conocer que muchas personas pues están haciendo máscaras en 3D y mascarillas en distintos empresas y la verdad que se está deportando también la cuestión de la solidaridad eso es lo positivo está sacando lo mejor de nosotros Fernando una cuestión yo también te llamaba por cuestión porque bueno tú eres médico creo que se dice atención primaria o de familia ¿cómo se dice? médico de familia de centro de salud de Teguise centro de salud de Teguise por ejemplo ¿te han llegado gente o porque tú estás pasando consulta normal o no? yo estoy pasando dada mi edad que acabo de cumplir los 60 años hombre pero no lo parece Fernando te conserva bien bueno te lo agradezco pues hay que decir que me han puesto en la consulta telemática yo vivo de 45 a 50 consultas telemáticas estoy controlando partes de confirmación activando muchas recetas a muchos pacientes y por supuesto todos aquellos que en los últimos 15 días habían venido fuera de Lanzarote llámese Barcelona Valencia Madrid o Londres por ejemplo o Italia pues los pongo en cuarentena nosotros tenemos aquí una premisa que toda infección respiratoria mientras no se demuestre lo contrario es un presunto COVID y no puede ser transmisor a otras personas quizás nos estamos también pasando pero prefiero pasarme con falsos positivos ¿no? quiere decir que a veces es bueno pasarse por exceso ¿no? en este caso sí yo creo que sí nosotros estamos poniendo en cuarentena a toda persona que lleve más de 15 días fuera de Lanzarote y hayan venido de sitios que pudieran estar con mucho contagio ¿no? y de hecho bastantes pues nos están haciendo caso de absoluta cuarentena Fernando y después desde el punto de vista psicológico ¿la gente acude a ti también como mínimo para intentar que los tranquilice para pues hay mucho miedo por eso realmente el decirle que no olviden que cada día que pasa es un día más cercano hacia el fin de la crisis es una cosa positiva el decir que podemos Fernando hemos tenido creo que un problema se ha cortado no sé si nosotros o un problema de él en cualquier caso no sé si podemos recuperar rápidamente la llamada creo que nuestro bueno Fernando Fernando Jiménez estaba yo creo que también la pregunta de Pedro quiero decir hacer también preguntas digamos que para obtener respuestas que den sensación de que bueno no todo es tan oscuro siendo la situación bastante complicada estoy con el doctor en que también estamos sacando parte de eso bueno que está muy escondido vemos electricistas que bueno están ahí y se ofrecen de forma gratuita para ayudar a la gente mi madre que es ciudad hay letras preciosos mi madre que es ciudad de militar ahora mismo me mandaba un mensaje realmente me emociona decir como recibía de la delegación militar de las palmas sabiendo que es viuda una llamada para advertir si estaba bien como se encontraba sabiendo que las personas pueden estar solas la verdad que es bueno y gente que creo que hay movimientos de fichas muy interesantes que sacan eso eso que realmente estaba tan escondido bueno vamos a terminar con Fernando Fernando ya te recuperamos hola pues me alegra saberlo la verdad es que lo mejor está ahí y por ejemplo yo tuve un caso interesantísimo de una propia enfermera que se dio de alta porque quería incorporarse también para echar una mano o sea que hay personal sanitario que siempre está disponible pero nos gustaría estar en las mejores condiciones de protección es lo que te iba a preguntar Fernando es que es lo que alguno como he recibido alguna queja por parte de sanitario de que a ellos le gustaría por ejemplo en los centros de salud no sé qué grado de protección tienen si la verdad que no se han repartido todas las mascarillas que precisáramos y todos los equipos que de las famosas FPP2 que es lo que necesitan a nivel del hospital para tratar a las personas que presuntamente están afectadas como yo te decía nos gustaría que existiese un liderazgo mayor a nivel de insular desde el punto de vista social y desde el punto de vista político que fuese informando qué es lo que se hace y qué es lo que se está haciendo para que todos estemos mucho más tranquilos pero la situación evidentemente es preocupante Bueno no sé si tiene alguna más pregunta Fernando No, que me quede en casa ¿no? Simplemente por casualidad ¿has tenido algún caso que hayas detectado de COVID-19? Yo particularmente tuve una chica que vino de Londres que me estaba tratando todos los signos y síntomas del COVID-19 y le he dicho que vamos a absoluta cuarentena y ni acercarse a familiares ni nada hasta que se puedan hacer los test lo lamentable Jorge como se hizo en Corea es que tienen que llegar los test pronto rápido y que se lo haga toda la persona que lo necesite y bueno y como hacían en Corea que se lo hacían de manera indiscriminada a todo el mundo porque es la forma más fácil de descartar por lo menos el contagio la mayor tranquilidad Jorge la mayor tranquilidad que queremos calma y tranquilidad y receto mucho paciencia y amor que no se olvide uno cada seis horas o cada cuatro horas si hace falta muy bien pero separados ¿no? si separado a las cuatro o ocho horas para que tenga tiempo para hacer relajación con la paciencia y amor don Fernando muchas gracias de verdad un abrazo hasta luego buen día este también es el estilo también que debemos tomar en los medios de comunicación en ocasiones a veces no nos damos cuenta pero sin quererlo estamos incluso dando la sensación y hay que tener también es que si no nos volvemos locos es que hay que tener cierto también doce de humor en algunos momentos porque si no nos volvemos locos por cierto que yo en este caso hemos podido hablar porque se ha hecho viral y no solo viral sino en este caso ha salido los medios de comunicación claro los medios de comunicación como una cosa curiosa a nivel de todo el estado pues lo han puesto ¿no? y realmente yo sé que a lo mejor no va a gustar ni políticamente es muy correcto pero yo las cosas como lo pienso lo digo y eso siempre lo tienen que saber todos los que están al otro lado de las televisiones y es que al menos lo que digo lo pienso y no me callo pero lo que le digo lo pienso y es el caso de esta persona de Uga el vecino de Uga de Uga que paseó una broma el día justo que se entraba el mismo día bueno era el día se declaró el estado de alarma tomaron las medidas de confinamiento y se dijo y él al día siguiente por la mañana eso es pegado a su casa pues se hizo esa broma a su familia dice yo como no tengo perro pues voy a pasear la gallina eso fue y él ha cumplido a rajatabla siempre el tema del confinamiento pero hizo esa broma pero con la mala suerte que se lo pasó a un grupo de amigos porque él ni controla las redes sociales y corrió como la pólvora en plan broma pero bueno la noticia es que incluso está siendo investigado por la guardia civil yo sinceramente confío en que primero en que la guardia civil se dé cuenta primero de la circunstancia era el primer día que había que tener una labor más pedagógica segundo lo que lo rodea no hay nada que sea peligroso para la expansión del coronavirus y estaba haciendo una cosa graciosa y un domingo menos estaba haciendo una cosa graciosa que como bien decía antes también es importante tener humor en estos momentos que son muy pero que muy graves así que yo espero que la sapiencia tanto de los policías como del juez sí sí el sentido común no pero esas multas tienen que ser tramitadas a su vez por la delegación del gobierno si todas tienen que ir a decir por lo tanto me están me están escribiendo y hablando de denuncias y de guardia civil que se está estudiando seriamente denunciar el audio que hemos puesto aquí ante la guardia civil es que es denunciable eso sí es denunciable porque eso está creando un alarmismo innecesario es probable que se presente o se haya presentado ya la denuncia yo no voy a decir que me alegro porque nunca me alegro que a nadie se vea perjudicado pero no se puede hacer daño innecesario como se está haciendo con ese audio que está corriendo como la pólvora también vamos a ver lo que piensa esta persona que tuvo la mala suerte porque no hay que decirlo de otra manera que grabó una broma en este caso a su familia y ha trascendido en las redes sociales me refiero al hombre que paseaba a su gallina este video grabado en el municipio de Yaiza se ha convertido en todo un viral sin embargo el autor ante la magnitud que ha tomado tras salir en casi todos los medios nacionales ha querido explicar cómo se realizó y manifiesta que se grabó el primer día de la cuarentena y que nunca quiso molestar a nadie esto un día después del decreto terminé de comer y tengo una gallinita allí en casa que la tengo recuperando allí y le dije a mis hijos mira voy a grabar un video para mandárselo a la familia de que como yo no tengo perro digo pues será pasear la gallina esto fue el domingo el decreto fue el sábado el domingo los parro de la mañana allí en mi casa mismo delante de mi casa el domingo por la mañana no perdón el domingo es el mediodía para comer tal y nada me pongo yo la cera cojo la gallinita y me pongo yo la cera le pongo la gordita que tengo allí y hago eso justamente lo que se vio en el video justamente porque no fue más pasar así con la gallinita volver para acá coger la gallina ponérmela en los brazos y ponerla otra vez en el sitio yo no la tengo para recuperarse pues nada cogí el video y se lo mandé a la familia con el comentario este mira como yo no tengo perro pues será ahora cuando aquello será pasear la gallina yo quedo allí pues después tengo un grupo de whatsapp con unos amigos porque yo no es que tengo el whatsapp ese con aquello porque yo ni sé de facebook ni sé de redes sociales ni sé nada de eso las dos horas por ahí me llaman de Tenerife y dice pero hombre usted ya se puso loco ya se puso loco que estamos empezando ahora esto que llevamos apenas un día y ya estás paseando la gallina digo no hombre no esto fue esto fue porque ya había llegado Tenerife por subir a las redes sociales este residente en el municipio sureño se vio sorprendido por la expansión del video y la repercusión que ha tenido por lo que pide disculpas y se muestra muy disgustado yo es que ni entiendo yo estoy disgustado estoy muy muy disgustado porque es que no fue mi intención ofender a nadie y te hablo con el corazón en la mano no fue mi intención ofender a nadie y tampoco estaba la cosa como está ahora en estos momentos ¿me entiendes? pero claro si el video este se saca ahora en estos momentos cuando está todo el mundo como está pues normal pero ese video se grabó eso el domingo el domingo sábado fue el decreto y fue el domingo si el domingo yo vivo allí en mi casa pues no pasa nadie por allí es que no pasa nadie porque el domingo está nosotros y todo pues descansando y ya te digo pues disgustado y también otra cosa es que al que se sienta ofendido le pido mil disculpas no mil le pido miles de disculpas es que estoy fatal fatal porque es que yo yo no ni estoy acostumbrado a esto ni sé de redes sociales ni sé de nada de eso es que yo no entiendo eso para nada simplemente grabé el video ese para patearme un aquello para mandárselo a mi familia a mi cuñado a mis hermanos y tal que no fue mi familia quien envió quien subió el video a las redes sociales y después tengo un grupo de amigos de whatsapp y lo puse ahí también para el tema ese y eso lo hice el lunes el lunes luego le digo voy a enviárselo a los chicos a los amigos con el mismo comentario y algunos de ellos pero subió a las redes sociales claro eso ya se fue de mis manos total mucha gente ha querido solidarizarse con este vecino entendiendo que solo se quiso hacer más llevadera la primera jornada de la cuarentena y nunca se quiso ofender a nadie además es importante una cosa para mí Sergio que evidentemente ahora en el contexto que estamos ahora es muy diferente porque evidentemente no estamos para bromear no estamos para tal porque estamos sufriendo realmente esto es una organización claro pero en el momento y además es una cuestión interna es como cuando las cosas se hacen en la intimidad oiga cada uno que haga lo que quiera es verdad que en este estuvo la mala suerte que salió a las redes lo explica lo explica perfectamente primero solidarizarme con este con este hombre y trasladarle que no se preocupe tanto que es cierto que ha tenido cierta repercusión pero con la explicación que acaba que acaba de dar para muchos estoy convencido que es suficiente no se mortifique que hay cosas mucho peores que esto se hizo el domingo después de que el sábado por la noche a las 9 se decretara ese estado de alarma en la rueda de prensa de Pedro Sánchez y como bien explica no era su intención y encima pide disculpas yo particularmente particularmente y si le sirve de algo ojalá decirle estese tranquilo no se mortifique que estoy convencido que el sentido común la denuncia la tiene pero el sentido común hará que esa denuncia no llegue a ningún lado eso es lo que yo espero y el sentido común como dice Sergio pues acá no se puede decir que mucho ánimo y que no le dé más vueltas ni que esté tampoco sufriendo no el hombre está bastante preocupado y lo hizo más bien para animar a gente es un hombre muy querido en UGA porque lo conoce todo el mundo allí no vamos a estar dando nombre ahora si me está mandando mensajes ahora precisamente para apoyarlo para que lo sepa él también bueno pues nada vamos a ir terminando ya hay también otra persona es otro caso yo reconozco que ser periodista a veces al menos a mí me ocurre que hay casos que a veces hacemos daño hacemos daño los periodistas publicando cosas y noticias porque es nuestra obligación pero a veces sin querer hacemos un daño innecesario me refiero nos han mandado gente y nos han llamado porque hay por extrañeza de una caseta que hay en el charco de San Ginés una caseta de campaña de estas pequeñas y por lo visto se trata de una persona que vivía en una especie de cabaña en La Rocar y ahora se ha ido porque por lo visto han cerrado La Rocar ahí en la zona y bueno y él se ha buscado la vida y alguien le regaló esa caseta porque es un hombre muy cordial un hombre en fin una persona que y muy tranquilo y muy tranquilo que hay que decir que no que nunca ha generado ningún tipo de problema bueno ha tenido la mala suerte que está viviendo son los llamados sin techo y en este caso pues vive ahí es verdad que yo creo que sinceramente también lo digo porque como que la policía ha actuado con mucha discreción y bueno lo ha puesto en manos de los servicios sociales porque se la ha invitado a ir al albergue al albergue sí en la ciudad deportiva que se ha preparado para esto para los sin techo pero él pues está ahí él dice que él está ahí tranquilo que no va en fin vamos a ver lo que pasa pero pero lo digo como nos lo han mandado algunas personas de esta esta noticia pues bueno que sepan que es una persona normal normal me refiero tranquila que no genera ningún tipo de problema don Sergio nos tenemos que ir hasta mañana o cuando tú quieras gracias Jorge don Pedro muchas gracias esta semana usted ha cumplido porque también hemos tenido hemos sufrido bajas en esta batalla no porque ninguno haya estado haya tenido sino por también porque esta empresa ha decidido espaciar a los tertulianos y además de espaciarlo en este caso en el tiempo pues posiblemente ya el próximo mes pues vamos a tener más dificultades para poder mantener siquiera a los que habitualmente venían a esta a esta tertulia por cuestiones de en este caso de que hasta que no se le nos aseguremos que le podemos pagar lo poco que le pagamos pues vamos a evitar crear más deudas ¿no? Don Pedro nos vemos la próxima semana ánimo salud y a ver si hay suerte y llegamos a la curva y sobre todo sabe ya que me acaban de llamar Camario lo está esperando nosotros nos vamos y mañana regresamos buenas tardes a ver si hay suerte gracias